Diversos comercios en Puebla están listos para el regreso a clases. Las expectativas de ventas son altas ante el retorno de los alumnos al sistema presencial. Papelerías, tiendas y negocios de comida en general están preparados para el regreso a clases presenciales de todos los alumnos este lunes 25 de abril. Las expectativas de ventas son altas, incluso algunos ya se están surtiendo de mercancía para poder responder la demanda por el regreso a clases. Pues sí nos afectó bastante, nosotros tuvimos que cerrar más de un año, ahorita esperamos que en el regreso a clases se vuelva a reactivar la economía y pues nos funcione, porque aparte de pérdidas familiares, pues sí, pérdidas económicas también. Pues a falar, sí, ya sea un gran crecimiento, porque pues sí, hace falta, ¿no? Este, con dos años sí, que los niños vinieran a clases, pues sí, se paró el movimiento de los comercios. Algunos comercios tuvieron que cerrar cuando las clases se suspendieron por la pandemia y fue el año pasado con el inicio del ciclo escolar 2021-2022 en el mes de septiembre que reiniciaron actividades y hoy estiman que con el retorno de los alumnos los negocios volverán a la normalidad. Katy es uno de estos casos y mientras cerró su miscelánea, se dedicó a vender otros alimentos, solo así salió adelante con su familia. Este, tuvimos que estar en venta de gelatinas, venta de tortas, comidas, postres, para poder, este, ahora sí que sobrevivir a esta situación. La Secretaría de Educación Pública informó que el próximo lunes, un millón 647 mil 401 estudiantes de más de 14 mil instituciones públicas y privadas de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, se incorporarán a las aulas de manera presencial. Ahorita estamos tratando de, ahora sí, de lo que se vaya apuntando, pues vamos a ir ahí administrando para poder, ahora sí, otra vez volver a invertir, porque pues es un nuevo comienzo. Con esto hay que retomar horarios y volver a ubicar rutas para que este regreso a clases sea seguro y puntual. ¡Gracias! ¡Gracias!